Gracias por poner en relieve a través del cabaret crítico, del humorismo crítico, temas como la corrupción, la infunidad, la violencia, la inequidad, la desigualdad, la homofobia, la misoginia, la injusticia, el machismo visible e invisible. Decía Capuchini, hoy, para entender hacia dónde vamos, no hace falta fijarse en la política, sino en el arte. Siempre ha sido el arte el que con gran anticipación y claridad ha indicado qué rumbo estaba tomando el mundo y las grandes transformaciones que se preparaban. Ustedes, con sus espectáculos artísticos, humorísticos, nos ayudan a comprender cómo funciona el poder cínico y corrupto de los gobernantes. Por ejemplo, en algunos de sus más de 50 espectáculos, cabareteros, como las reformas torcidas de Dios, cuestionan la eficacia de la reformitis aguda de Peña Nieto. En Fraudestein, exponen con agudeza el rechazo a lo diferente, la corrupción política, el fraude electoral, el narcotráfico, la incredulidad social. En nosotras las proles demuestran la miseria en la que viven más de 50 millones de personas en México y reflexionan sobre el futuro del país. En directo al de Peña Nieto, parodian a los políticos que luchan por conseguir el poder a toda costa, además de hablar del secuestro, aborto, homosexualidad. Decía Galeano también en una entrevista que le hizo en Big Menio, que el arte, cuando es verdadero, nos ayuda a mirar. Y ustedes, reinas chulas, nos ayudan a mirar. Desde otra perspectiva, la realidad, nos enseñan con su mirada que reírse no es trivializar la parte trágica de la vida pública nacional. Al contrario, nos empujan con su ingenio a imaginar otras posibles soluciones de cumplir los conflictos. Dice la psiquiatría que las personas de buen humor aportan más ideas, tienen más en cuenta las sugerencias de los demás, cooperan más fácilmente, que la gente con buen humor se siente más inclinada a intentar soluciones novedosas en lugar de procedimientos ya verificados, y que al contrario de lo que podría suponerse, examinan el problema más metódica y rápidamente que los sujetos neos. Reinas chulas, las considero además un movimiento, porque nos mueven a la indignación, a la resistencia, nos mueven a no aceptar el inaceptable sí mismo de los políticos corruptos que pretenden seguirse burlando a los niños. Nos mueven a combatir esa vocación fatalista a ese profesional de la derrota, que todos llevamos dentro y que nos lleva a repetir un dicho pernicioso. Más vale malo por conocido que bueno por conocido. Y es pernicioso porque nos dispone a ser domesticados, a no ofrecer ninguna resistencia, y que puedan seguir entregando libremente al país, a seguir profundizando la degradación de la vida pública y a perpetuar un sistema conveniente que solo favorece a unos cuantos. Por último decirles, Barry Cunningham, editor de Tati Portes, dice, reírse de los monstruos tal vez no los haga más débiles, pero te hace más fuerte. Y parafraseándolo, reírnos de los políticos tal vez no los debítenme, pero al menos a la ciudadanía nos hace más fuertes. Y ya fortalecidos podemos enfrentar a los políticos inútiles y destituidos. Si los muchos decidimos hacer algo juntos, podemos lograrlo, porque nosotros somos nosotros. Gracias Reinas Chulas por estos 10 años, por mantener o despertar en nosotros el deseo de transformar una realidad que no nos gusta y que no nos merecemos a través de la vida. ¡Lada vida a la vida!